La comisión encargada de indagar sobre los actos de gobierno en el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2018 y el 11 de marzo de 2022 relacionados con la reposición del Estadio Municipal de San Antonio, elabora su informe de conclusiones, propuestas y recomendaciones. El grupo parlamentario tiene como plazo final para votar el texto el próximo miércoles 22 de noviembre. Luego, la propuesta quedará a disposición de la Sala de la Cámara. En su penúltima sesión, la instancia logró unificar criterios respecto a las responsabilidades políticas que recaen sobre las instituciones públicas involucradas y el rol que deben cumplir con la construcción de este tipo de obras. En ese contexto, se solicitó especificar las obligaciones que le corresponden a la Municipalidad de San Antonio, al Instituto Nacional de Deportes y a la Dirección Regional de Arquitectura de la Región de Valparaíso. En la misma línea, el documento recomendará aspectos relativos al impacto que tiene el recinto en la comunidad de San Antonio y al diseño de los recintos deportivos. En el marco de su mandato, la comisión sesionó en las instalaciones del Estadio de San Antonio, doctor Olegario Enríquez, así como en la delegación provincial, para comprobar en terreno, como apuntó la presidenta de la instancia, Camila Rojas, que las problemáticas relacionadas con la entrega del recinto a la comunidad tengan pronta solución. Queremos que San Antonio tenga claro que cuando hay responsabilidades, nosotros necesitamos identificarlas. Y lo que hemos visto acá es que tanto en el diseño como en la ejecución del proyecto, hubo problemas. También respecto a la mantención, nos parece que acá hay responsabilidades, resaltó la parlamentaria. Cabe recordar que la Comisión Investigadora analizó, entre otros, aspectos como la ejecución del estadio, la supervisión, su inspección, la modificación de contratos, el retraso de la obra pública y el aumento presupuestario de las obras. Gracias. 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 Gracias.